Muy, muy, muy contento. Agradecidísimo al equipo porque el esfuerzo se nota nuevamente. Venimos de una buena clasificación en la primera y ahora mejor aún, cerca de la pole. Así que agradecido a todo mi equipo, a los chicos. El auto funcionó muy bien, estuvo muy bien el trabajo que hicimos en los entrenamientos y me permitió hacer una buena vuelta. Bueno, esperemos que podamos pelear por la carrera mañana. Apostamos a eso y queremos ir por el triunfo.